qué tal estamos un nuevo vídeo de rodri criptos y nfts y el día de hoy venimos con un vídeo que no esperaba estar grabando ahorita martes 19 de abril pero es el vídeo del sold out de oportunidades nfts y por qué digo que no esperaba estar grabando hoy no porque no confiaran que íbamos a llegar al sold out creo que eso nunca estuvo en mi cabeza ni en el equipo sino que sucedió todo tan rápido que no como que no esperábamos que fuera literal literal ayer y en media hora nos habíamos estado empujando con todo el proyecto veíamos buenas señales estaba empezando a mintiar de nuevo pero lo que sucedió ayer fue una locura y es una locura que bueno he visto muchas veces en este espacio nfts he estado yo muchas veces del lado del que compra el nft no en este tipo de locuras pero obviamente nunca había estado del lado del equipo y realmente el feeling de estando desde el lado del equipo y estando un poco después de tantos meses de trabajo de esfuerzo dedicación y todo pues nada una sensación brutal así que les voy a contar un poco qué es lo que pasó ayer qué cosas hemos estado haciendo con oportunidades qué es lo que pasó ayer todo lo que sucedió durante esa hora de locura y obviamente pues lo que se viene hacia adelante que no ha variado mucho de lo que ya estábamos haciendo pero obviamente pues ahora estamos un poco más tranquilos con el tema y de hecho con un peso enorme fuera no entonces el mint empezó el 28 de marzo no a 18 al 18 de abril al día de ayer llevamos como 21 22 días considerando que marzo tiene 31 días de mint y cuando no nos fue bien el 28 de marzo redujimos el supply etcétera no siempre hablábamos con el team que lo ideal o sea lo ideal dentro de ese escenario pues como desde ese escenario no quiero decir negativo no pero desde ese nuevo escenario en el que nos encontrábamos con 625 waris lo ideal era pues acabar en abril no acabar en abril extenderlo más y hubiese sido demasiado no por nosotros sino por la comunidad no considerando que en este mundo de los nfts una semana es muchísimo tiempo un mes es medio año no entonces extender el mint más ya sentíamos que iba a ser muy complicado para que la comunidad siguiera detrás nuestra ¿no? sobre todo la gente que nos había venido apoyando desde el inicio entonces nada estuvimos ¿no? empujando el proyecto trabajando ya lo habíamos mencionado antes ya empezamos a desarrollar la plataforma y a codearla ¿no? eso empezó hace dos semanas que fue justamente el lunes después de el mint o sea si el mint fue el 28 de marzo el lunes 4 empezamos a codearla pero con un equipo pequeño ¿no? entonces ya llevamos dos semanas codeando la plataforma estamos avanzando pero yendo un paso no al paso veloz que nos gustaría por obviamente un tema de recursos pero ya estábamos con ello y yo y parte del equipo nos enfocamos muchísimo en la otra ruta del proyecto que es el enfocar en el arte y en los artistas latinoamericanos ¿no? entonces empezamos a armar este colectivo de artistas ¿no? donde tenemos ya varios artistas que están talentosísimos todos y y brutales el trabajo con ellos recién empieza pero empezamos a hacer un poco de bulla ¿no? empezamos a hacer un poco de bulla empezamos a lanzar estas piezas estas piezas únicas ¿no? de una colección que vamos a lanzar para otras como tributo a otras colecciones ¿no? ¿dónde está? Snicks Peaks lo más lo pasé acá abajo entonces empezamos a hacer estas piezas únicas tenemos, me falta compartir una más de The Gods que ha hecho un artista conocido como André Burcio y estamos trabajando otras entonces empezamos a lanzar esta que hizo Ilustronauta que fue brutal para las Catalina Wales inclusive el fundador de Catalina Wales y un montón de holders escribieron, likearon, compartieron después esto Famous Fox también a Tamiki también le fue súper bien, la gente compartió, miró, etcétera después este Stone Ape de Fiasco, lo mismo y este Mindful de hecho no lo hemos compartido como tan abierto ni los hemos tallado aunque nos falta hacer eso pero bueno, vamos en ese proceso ¿no? entonces empezamos a lanzar estas piezas ¿no? hacer un poco de bulla juntarnos con nuestros artistas empezar a buscarles trabajos ¿no? a nuestros artistas, este Art Studio también hemos cerrado un par de trabajos ya que están en desarrollo y tenemos dos trabajos grandes, ahora sí grandes que yo creo que van a ser brutal cuando los anunciemos para colecciones establecidas ya en el ecosistema solana y empezamos a hacer esa bulla ¿no? empezamos a hacer esa bulla empezamos a contactarnos, etcétera y ayer cuando sucedió todo, 11 de la noche de España obviamente, o sea, como que no me quedó tan claro cómo es que se desenvolvió todo pero ya después, haciendo un poco de research entendí qué fue lo que pasó ¿no? y todo nace de esta publicación vamos a mostrarla o sea, nosotros siempre supimos que en este espacio y considerando ya el supply tan bajo que teníamos ¿no? de 625 ¿no? y nos faltaban mintiar 240 y eran 237 nos faltaban mintiar que solamente necesitábamos un empujoncito ¿no? de las personas correctas para lograrlo ¿no? y ese empujoncito podía suceder en cualquier momento como podía no suceder ¿no? pero sentíamos que teníamos el proyecto teníamos el roadmap, teníamos la visión y todo eso estaba como claro entonces sabíamos que con un empujón en los espacios adecuados con los inversiones adecuados se daba y justamente uno de los proyectos que estamos trabajando de arte es con los Magic Mashies que es una colección bastante cool con ellos estuvimos hablando porque ellos quieren hacer como un upgrade de su arte ¿no? algo similar a lo que ha hecho The Gods y una persona en nuestra comunidad nos contactó con ellos hablé con el founder y quedamos en... bueno que le gustaba mucho el arte de Ilustronauta ¿no? le compartí varios artistas y Ilustronauta fue el que más le gustó y quedamos, yo le ofrecí que le íbamos a hacer un sample ¿no? que le íbamos a hacer un sample para que viera el trabajo que teníamos ¿no? lo que podíamos hacer el talento que había en nuestro grupo y en Ilustronauta en este caso y que si le gustaba esa muestra ya después pues obviamente cotizábamos todo el proyecto y tal entonces de hecho yo le pagué la muestra a Ilustronauta no se la cobré a ellos porque para mí esto era como una inversión o sea bueno yo con la plata un poco del proyecto pero como Opportunities pagó la muestra como una inversión del proyecto ¿no? se la entregamos y les pareció brutal ¿no? les pareció brutal la compartieron la compartieron y ahí llegamos a esta persona que les voy a mostrar por acá llegamos a Alexander que es el fundador de una DAO ya bueno llegamos a él ahora les voy a mostrar el mensaje que me dijo ya acá está no wait 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 acá está él me dijo ¿no? que vio un mensaje de Melty y vio el mensaje de los de los Mashies ¿ya? ¿quién es Melty? Melty es la fundadora de hecho ya nos había comprado hace como unos 10 días es la fundadora de de Jambo Mambo que es un proyecto de NFT de Play Touring Brutal que el floor price es como 10 es un proyecto locaso en el sentido que tiene como mucha historia storytelling es bien como cool por ese lado ella ya nos había comprado antes solamente porque le gustó el arte por apoyar inclusive se puso el Wari de perfil por un tiempo entonces lo que nos dijo él es yo ya había visto que Melty había mintiado y ahora vi que los Mashies mintiaron ¿no? entonces recuerdo que ayer en la tarde vi que se conectó vi que se conectó al Discord escribió y preguntó como oye como a ese launchpad ya han ayudado a ya han ayudado a alguien a como entrar al mundo del o sea como que ya han hecho on board de proyectos de artistas yo le respondí por el Discord no me contestó por ahí y obviamente pues lo seguí le mandé un DM y le expliqué ¿no? porque ya había visto que era parte de este MoneyMaxiDAO es el fundador de este MoneyMaxiDAO y que a pesar de que este no es un no es o sea no es una colección enorme es un arado de inversión pequeña ¿no? mira son como Maxis del dinero ¿no? no de ninguna blockchain en específico ya había visto que hacen estas que había ya había visto que hacen subastas no me dio el link de ellos pero bueno había visto que hacen vamos a bueno lo buscamos acá vamos a ver MoneyMaxi bueno sale que raro bueno ya había visto que habían hecho subastas por buenos precios ¿no? entonces dije como que oye este o sea este es un grupo interesante al cual pues abordar ¿no? seguir y ver que nos hagan caso y entonces le respondí hablamos ¿no? y después de un rato empezó a mintear ¿no? y pasó lo que pasó ¿no? él me dijo que lo compartió en su DAO y que lo compartió ¿no? acá decía vamos a ver más abajo ¿no? me dijo que lo compartió en el monkey DAO que es el de los Solana Monkey Business que ya he hablado miles de veces de ellos ¿no? 200 solanas cada monkey creo que es la DAO más brutal con la de The Gods en este momento y que alguien del MoneyMaxi lo pasó en los TAYOS y por otro lado ya escuché que gente del monkey DAO lo pasó en otros proyectos como los Sizen Raptors y entre otros ¿no? bastó eso para lograr el sold out ¿no? bastó como que ese empujón les quiero mostrar un poco cómo lo vivimos pero yo estaba a punto de empezar a ver una película 11pm empezando a ver la película y dije como voy a hacer refresh del minting website a ver qué onda y veo y habían 9 ventas en los últimos 10 minutos y después 10 minutos después 7 ventas más 5 minutos después 3 ventas más 1 minuto después 8 ventas más 1 minuto después 8 ventas más ya habíamos bajado como 230 200 2 minutos después habían bajado 12 ventas más de ahí a las 11 24 minutos después ya estábamos en 163 en 159 en 151 37 minutos después estábamos en 89 40 minutos después estábamos en 48 y un par de minutos después cuando ya empezó el mero FOMO lo que nos dimos cuenta es que claro como nosotros inicialmente habíamos hecho una Candy Machine de 5000 Warris y habíamos reducido lo que nosotros habíamos reducido o sea en la Candy Machine estaban los 5000 lo que habíamos hecho era simplemente cambiar el contador ¿no? el contador que solía haber eso fue lo único que cambiamos entonces decía que quedaban menos pero en la Candy Machine habían más entonces de hecho el botón o sea simplemente salía como cuando llegamos a cero y el link mintió uno más simplemente salió menos uno porque se seguía se podían seguir mintiendo entonces un poco como todo fue tan rápido obviamente llamé a Eduardo que es el 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 Tech Lead del equipo oye cierra la Candy Machine cierra la Candy Machine me dijo pucha el comando no pasa yo le dije vuélate el website entonces se voló el website de una anuncié en el Discord como que oye ya si se han sobrevendido un par pero ya nos volamos el website y se seguían vendiendo porque la gente empezó a mintiar directamente del contrato ¿no? entonces otros me respondieron oye no lo han cerrado se siguen mintiando menos 10 menos 5 perdón menos 15 menos 20 al final se terminaron mintiando 34 más y es por eso que la colección ha subido de 625 a uy mexicano de 625 a 659 por ahí alguien dijo oye ya gente minté en 6 más 7 más para que sean 666 que no hubiese sido una mala idea pero ya en todo el furor del tema pues lo cerramos ya no había nada que hacer se cerró la Candy Machine se sacó y quedamos en 659 659 waris entonces ya se cerró la colección ya estamos activos en Magic Even vamos a hacer un refresh el floor price ahorita está en 1.30 que es un poquito 1.25 un poquito debajo de el del del minting price de 1.50 ¿no? y como obviamente nosotros no hemos sido un proyecto que hizo sold out el primer D etc ¿no? y donde hay tanta demanda que obviamente el floor price revienta al inicio creemos que esto es lo normal ¿no? de hecho hubo gente que compró al inicio que quería salirse había gente también ahora que han comprado bastantes y pues obviamente también para especular un poco pero lo que sí sabemos es que tenemos holders tenemos un holder que tiene como 40 tenemos otro holder que tiene 36 tenemos otro holder que tiene como 16 entonces tenemos un montón de holders que yo diría que están más hacia los Diamond Hands que sea los Paper Hands porque han estado desde el inicio han estado desde los primeros días han apoyado el proyecto y evidentemente van a ir vendiendo cuando esto suba ellos no van a vender si tienen 40 no van a vender debajo del floor price pues ni de locos no tendría nada de sentido los que van a vender ahorita debajo del floor price son los que entraron los que compraron al inicio y si quisieron salir y nunca más participaron que ya se deben haber salido y los que compraron también para especular rápidamente que no les ligó y bueno yo creo que después de eso se va a establecer debería establecerse por el 1.5 por arriba y lo otro es también que como la colección es pequeña no hay tantos listados justamente por eso también hay 52 listados de los 650 entonces yo diría que es como un 12% y el floor price de 1.25 a 1.50 que es el precio hay unos 15 o sea no es mucho con la cantidad de digens que hay o sea un par de personas se lo llevarían lo otro interesante es que ya han habido un par de ventas de 4 y de 6 solanas de hecho me parece que la venta de 4 fue mira una venta de 6 y por ahí hubo una venta de 4 y creo que la de 4 o la de 6 no creo que la de 6 solanas fue por el wari número 2 el wari rankeado número 2 que está brutal no sé quién se lo ha llevado ya sé ya sé quién tiene el número 1 y me alegra que esta persona tenga el número 1 porque es alguien que compró desde el inicio y que si bien no paraba muy activo en el discord casi todos los días pasaba siempre en la noche a decir simplemente como bien no goodnight espero que todo el mundo esté bien vamos a seguir dándole al proyecto y a salir adelante siempre siempre pasaba aunque sea ese es el número 2 que se vendió por 6 y bueno ese es el número 1 esa es otra cosa ya están listados en moonrank que es esto para los rarities y lo que me falta ahorita que estoy justamente en ese proceso es terminar de instalar los bots de verificación al final nos hemos ido por este metahelix porque estábamos explorando matrica pero matrica es un onboarding como más es un onboarding más como de persona estoy esperando que me respondan estoy en una lista de cola y ellos me dijeron oye hazte el onboard tú solo todo está automatizado entonces estoy en ese proceso entonces estamos actualizando el discord estamos añadiendo estas cosas para que sean automáticas el volumen el floor price para que la gente ya pueda verificar el tema de los roles y lo otro que nos pasó ayer fue que nos agarraron justamente reestructurando el discord entonces ahora más tarde me voy a juntar con Manu nuestro social media community mod un poco de todo para reestructurar esto porque estábamos pensándolo ya en hacerlo más enfocado a este onboarding de gente latina y de creadoras que muchas veces no van a ser expertos en NFTs entonces estamos en ese proceso pues paso a paso y que es lo que se viene para adelante que obviamente ya no quiero hacer eso tan largo pues el proyecto recién empieza este es el día uno ahora el proyecto siempre hay un como antes de Mint después del Mint ya pasamos el Mint es una gran carga menos porque ahora nos podemos dedicar a trabajar a desarrollar la plataforma a hacer partnerships a conseguir trabajos para nuestro Art Studio etcétera etcétera entonces eso es lo que vamos a hacer como digo siento que hemos creado una comunidad que ya no o sea como que no está llena de flippers y gente que está buscando un retorno muy muy rápido está más hemos logrado más gente que le guste el arte que está alineada con la visión y que pues si es que has mintiado 16 dudo que quieras pues flipearlos en un día porque hay muchos que han mintiado varios inclusive empezaron a meterle bots porque ahora mire y había un montón de transacciones de bots en la plataforma cuando nos la estábamos bajando entonces nada eso es la verdad que ayer fue una locura el equipo ahorita se debe estar levantando en Perú y uno no durmió casi nada hoy ya tuve un par de reuniones con el equipo de tecnología que podríamos estar contratando tuve una reunión con una DAO que podríamos también estar buscando un partnership solo que quieren que tengamos el launchpad un poco más desarrollado entonces las cosas se van dando ¿no? y sobre todo creo que o sea me gustaría como uno agradecerle a todos los que mintiaron desde el inicio hubo gente en Perú que nos apoyó desde el día uno a pesar de que no hicimos el sold out tengo amigos y tengo o sea como amigos de internet que no conozco en la vida real pero que no hemos ido conversando por temas de cripto y NFTs que terminaron apoyándonos sabiendo que el inicio era duro ¿no? y ahora están acá y realmente creo que nuestra misión como equipo es pues make them proud ¿no? o sea hacerlos orgullosos que su inversión valga la pena crear una pequeña comunidad ¿no? pequeña porque son 650 waris ¿no? 659 waris pequeña comparada a otras de miles pero que sea sólida ¿no? y que realmente logremos construir este negocio ¿no? esta empresa que realmente buscamos ¿no? pero nunca buscamos ser un proyecto de corto plazo nunca buscamos quedarnos en en un proyecto de NFTs que no pudiera construir un modelo de negocio sostenible ¿no? entonces estamos en eso entonces agradecerle a los que estuvieron desde el inicio ¿no? y como reflexión final como puede sonar medio cliché ¿no? pero siempre como todo el mundo dice ¿no? como que al final el trabajo duro y el esfuerzo como paga ¿no? y pues muchas veces no te das cuenta de eso o muchas veces como ante dificultades lo más fácil hubiese sido como tirar la toalla abandonar y ya está pero creo que nunca se nos cruzó ¿no? siempre quisimos hacer algo en este espacio sentimos que todavía es nuevo o sea a pesar de que hay mucho movimiento etcétera sentimos que todavía hay mucho por desarrollar y que estamos muy temprano ¿no? sobre todo en Latinoamérica entonces nada la verdad es que estamos felices ¿no? yo bueno yo feliz y todo el equipo y nada hay oportunidades para rato así que nada ingresen al Discord síganos en Twitter hemos pasado la marca a los 3000 de nuevo que era una marca que estábamos batallando hace mucho pues ya pueden comprar uno más han habido varios varios amigos también conocidos que nos han dicho pucha ya no voy a poder comprar etcétera no nada que ver siempre hay mercado secundario así que vayan al mercado secundario si quieren unirse aprovechen ahora que estamos un poco por debajo del 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 min price ¿no? y nada esperamos sorprenderlos a todos pronto con lo que estamos haciendo y nos vemos en un próximo video de Rodericriptos y NFTs hasta la próxima ¡Gracias!